Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo reto de Food Draft. En este caso estamos aquí con el señor Ernest Ingame. Muy buenas chavales, ¿qué tal? Y vamos a hacer un nuevo reto, en este caso con la edición de los dos. Hace una semana lo hicimos con Fran, hicimos lo del reto de cantar, pero es que hoy viene un reto todavía peor. ¿Por qué? Porque el que pierda se va a tener que poner y meter un cartazo en la casa, ¿vale? ¿Qué pasa? Hemos hecho la ida en el canal de Ernest, lo vais a tener aquí en la descripción. Os recomiendo que pauséis el vídeo, vayáis a la descripción, habráis su vídeo y lo veáis. ¿Por qué? Porque al final del vídeo vamos a hacer spoiler de lo que ha pasado ahí. Entonces, antes de ver este vídeo, ver la ida, os suscribís, dejáis vuestros likes. Vuestros likes, sí. Vuestro like, por eso lo podéis dejar uno, por cuenta. Y luego ya os venís a este vídeo, ¿vale? Pero quiero que veáis la ida porque si no no os vais a enterar de lo que vamos hablando y demás. Así que dicho eso, chicos, vamos a empezar porque lo tenemos bastante complicado. ¿Queréis comprar monedas para abrir sobres a topes o comprar los mejores jugadores de Ultimate Team? UFIFA tiene las monedas más baratas, rápidas y sobre todo seguras. Y además, introduciendo el código DIEGO, os hacen un 8% de descuento en todas vuestras compras. ¿A qué estáis esperando? ¡Compra ya! Abajo en la descripción tenéis todos los detalles. Ernest, ¿qué crees que va a salir? Bueno, yo ya hice mi trabajo, me la he sacado, me la he sacado y espero que tú hagas lo mismo. La verdad que me apetece un poco de dulce, así de dulfoncito, así que si te la sacas te lo agradecería. Oye, que si te apetece dulce, aunque pierda, te dejo que te estampen la cara en la carta tuve. No, pero si pierdo ya lo hago yo en privado. No hace falta que lo vea todo el mundo. Bueno, bueno, venga, si gano yo lo hago en privado. Ojo, mira, me ha dado suerte Ernest porque últimamente cuando partíbo por 15.000 monedas se me queda el tío pillado. Y no se me ha quedado pillado, esto es una señal bastante importante. Vamos a ver, las formaciones. Uy, uy, 4 de los 3 ofensivos. Sí, cuidado, aquí está. Sin problema. ¡Vamos a ver, capitanes! ¿Qué? A ver, no todo es como empieza, ¿eh? Te digo. Ya, ya, pero... Yo cogería a Vainess. Sí, sí, en eso estaba pensando yo. Venga, va, lo cojo. Pues yo estoy por coger el tos, porque Neymar lo mismo luego me puede salir el tos, claro. Bueno. Pero también está que... No, 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 Neymar, Neymar. ¿Sabes por qué? Porque si cojo a Promes y se me pone a la derecha, luego ya no me puede salir mesitos. Ese es el rollo, yo también lo había pensado. Vale. Venga, aquí ya me va a salir Suárez. ¡Lol! Ahora vengo, voy a por la tarta, porque ya... A ver, Osvaldo, Osvaldo está muy bien. O sea, Osvaldo está muy bien. Mané, Mané, Mané está muy bien. No sé, ¿tienes opciones? Tampoco... Mané... Me ha dicho la tarta que me espere. Venga. Hombre, está claro que en serie A... Venga, va, 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 va. Ahí, Tots. Extremo derecho, Mesito, ya está. No, pero el Toti. Pero el Toti tampoco nos vamos a quejar. O sea, no nos vamos a quejar. Ahí está, ahí está. Una carta de 99 no da para quejarse. Venga, vamos ya por otro. Es medio centro. Oye. ¡No! En serio. Pero, pero... ¿Se puede tener más mala suerte? Aquí a ti ya te había salido 50 Tots. También yo he empezado por abajo. Y es... ¿Sabes? La clave. Ojo. Tenemos Tots. Bueno. Y coges el Tots. Se puede venir la remunta... Y la remunta... ¿Y aquí qué cojo? Bueno, 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 bueno. Es que me la juego con este... No, 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 no. Venga, vamos para allá. Portero, Navastos. Yo iría también a por ese. Ahí está. ¡Oh, qué cabrón! Ahí está. ¡Ojo, ojo, ojo! 89. Sí. Y queda bastante. Vamos a empezar... Vamos a ir de menos a más. Empiezo a tener miedo. Empieza a tenerlo. Empieza a tenerlo porque... Empieza a tener fucking miedo. Empieza a tenerlo. Empieza a tenerlo porque se está cambiando esto. Algo se está cociendo, eh. Sigue, sigue teniéndolo, Ernest. Sigue teniéndolo. O sea, sigue, sigue. Yo sigo, yo sigo, yo sigo. Ya no... Ya rebaja un poco. Relaja un poco porque ya... Bueno, no, no, no estoy... Ahora mismo no estoy relajado. No estoy relajado. No estoy relajado. He venido muy arriba. Y cuanto más subes, más grandes la hostia se suele decir, ¿no? A ver. Vas por buen camino. Te quiero decir. Ese Rakitic duele un poquito. Pero mira la valoración como bajamos. No, pero... Pero mira como bebé. También los peces en el río beben y beben y vuelven a beber. Por verte un tartazo a ti meter. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. Simplemente me faltaría tres puntos de race. Ya, ya, ya lo tenemos. Aquí empieza, aquí empieza el show. No, 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 no. Aquí empieza el show. Aquí empieza el show. Aquí empieza el show. This time. This time. Vamos. No puede ser, tío. ¿Y qué hago yo ahora? Con el food draft que tengo, ¿eh? Y al final pierdo. Mira, estoy por jugarme la Ernest. Y aunque tenga menos ríder que tú, irá por tos. Y entonces intentarte superar. Bueno, bueno. ¿Cuántos tos tuviste tú? Creo recordar que ocho. Vale, pues. Es que tendría, es que claro. Me podría empatar. Si me salen todos tos a partir de ahora, que no creo. Es que Ronaldo, que te salga. Bueno, hombre, te puedes salir Ronaldo todavía, porque quedan tres posiciones. Es mucho jugársela. Pero, ¿sabes lo que dicen? Que el que no arriesga no gana. Venía. Se va a por los. Se va a por los. ¡Uuuu! ¡Oh! Me lo veo. Bueno, o Suárez. Ojo, ojo. O sea, y Ibra, y Lewandowski. Pero, ¿qué hago? Suárez con Juanfran. ¿Voy a por el tos o me arriesgo a la valoración? Venga, valoración. Es que Suárez, ¿cómo no vas a poner a Suárez? No sube. No, pero luego cuando lo coloques. Ya, ya, luego lo organizaré y me imagino que si no. Seguramente, seguramente, yo creo que me vas a ganar. Venga, va, Ronaldo, ya está. Yo creo que me vas a ganar. Míralo. ¿Me vas a ganar al final? No me lo puedo creer. Que no, que no. Calla, hombre, que no. No me lo puedo creer. Sí, o sí. ¡Oh, sí! Espérate, 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 espérate. Espérate, por favor, espérate. Espérate. Hay reto. Hay reto, chavales. Hay reto. ¿Qué invento es este? Hay reto. Ya, pero con eso ya te da, ¿eh? Se vino, ¿eh? Se vino, se vino. Bueno, 190 no creo, pero con eso te da, ¿eh? Te da para la follada. Lentamente, y la última, lentamente. Bueno, queda de final. Sí, pero ¿cuántos tops tienes? Son 8 y 2, 10. 8, 9, 10 tops. 199. Ya, ya lo he hecho. 199. Falta el entrenador, ¿vale? Y falta el entrenador, vale. Tenemos el reto. Rezo porque te baje un puntito el entrenador. Rezo, rezo. Pero escucha. Estoy por jugármela. He venido a jugar. ¿Pero a qué te la vas a jugar? Es que se estaba mirando, pero no puedo jugármela con nada. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Pues, pues, eso. Uf, nada, tío. Se quedan 189. No, pero quita el de 80 por el de 81 del banquillo. Y se queda igual. Bueno, pero había que... Bueno, pero confío en el entrenador todavía. Que te baje, que te baje. Sigo confiando en el entrenador. Que te baje. Vamos para allá. El 190 es posible. Que te baje. Que te baje. Ese baja. Este se queda igual. Este se queda igual. Este se queda igual. Este se queda igual. Lamentable. Chicos, reto ganado. Ahora mismo, si habéis visto el vídeo de Ernest, habéis visto el 190 y en 189 diríais, ha ganado el Ernest. Pero chicos, el reto consiste en que cada tot suma un punto en la valoración. Ernest tenía 8 tot, por tanto tenía 198. Pero es que nosotros tenemos 10 tots. Por lo tanto, un puntito arriba. Lamentable. ¿Quién ha inventado este juego? Lamentable. 199 de rey te. Lamentable. Espectacular. Ernest, yo lo siento mucho, pero... ¿Te tienes que preguntar con la cara? Sí. Un placer estar por aquí, Diego, por tu canal. Y pues nada, que dejen su like. Si no habéis dejado el like en los dos vídeos, ya sabéis, dejad un like, suscribíos a los dos canales, que está bastante bien el canal de Ernest. No sé si lo habéis visto. Sube bastantes reviews de equipos. Y chicos, nos vemos en el próximo reto. Ahora lo dejo aquí con Ernest. Ahí el tartazo. Se viene. Adiós. Vale, chicos, perdemos el reto injustamente, injustamente, la verdad, mi foodtrap era mucho mejor. Es la primera vez que hago un foodtrap de 190 y encima pierdo, o sea, es que es muy lamentable. Hay que cumplir, me tengo que pegar el tartazo, pero bueno, era bastante absurdo dármelo yo a mí mismo. Así que bueno, tengo por aquí a mi mujer que está preparada ya con la tarta. Así que venga, que me apetece dulce, dale calla. Ya, no, pero mírame, de frente a mí. ¡Doggie, no tengo miedo! A la de una, a la de dos, a la de dos. ¡Gimmy! ¡Gimmy! ¡Oh, oh my god! ¡Oh my god! O sea, está súper buena, ¿eh? ¡Está buena! Bueno, Chávez, por nada, ya lo dije antes del vídeo que tenía ganas de dulce. Y que por favor, Diego, me ganase. Así que os dejo que me como esta tartita. Y se fue, como pecado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega, la ola lo vuelve a llevar Y se fue, como pecado en el mar